Espera hermanito, yo quiero comenzar el abro hilo. Abrimos el hilito, de cuando una madre con derecho, nos quiso quitar nuestras uvas para fin de año. Especial fin de año y gracias por el apoyo que hay en este canal ya que hemos pasado más de los 2000. Comencemos xddd. Era una mañana linda, cuando nuestra madre dijo que fuéramos a comprar uvas. Fuimos a la tienda que había al lado de nuestra casa en donde siempre íbamos a comprar lo que necesitábamos. Oye Bolíven, cógela rapidito que es la última que queda. Ok, las de uva ya la tenemos para nosotros. Hola niño, oye serían buenos si me darían esas uvas para comer rico esta noche vieja. No lo siento señorita, las hemos cogido nosotros primeros limpiamente. Eso es verdad, nosotros venimos primero. Y mi hermanito lo vi cogerse. Eso me importa un coco nudo, niños malcriados y maleducados. Y ese fue el momento en el que vino la pelea. Un niño llamado Bolíven versus madre con derecho cuyo nombre no se sabe ni orígenes. Dámelo niño tonto estúpido malcriado y ya no sé qué más decir porque me quedé buggeada en palabras. Entonces Astruvi se le lanza a ella y le empieza a arañar toda su cara fea. Y yo aprovecho para quitarle nuestra súbita. Corre Astruvi ya las tengo. Vamos corre, antes que nos atrate. Al final yo y mi hermanito Bolí escapamos muy rápido que ni tú el que está viéndose lo imaginaría. Nos fuimos felices y la acabamos celebrando el querido 2021. Y comimos uvas mientras veíamos los bonitos fuegos artificiales. Y bueno hermanito, cerramos el hilito. Gracias y bye.